Ya sé que estáis muy a gustito, pero el papi se tiene que ir y tiene que cuidar de vosotros dentro de unas horitas. Luego dentro de unas horitas vuelvo, ¿eh? La tita laia os va a cuidar bien, son unas horitas nada más. Venga, a ver, a ver, vamos a ver la que lia, a ver, ¿qué? ¿Salió o no? Mira, ¿vamos? ¿Vamos? ¡Ay, mi beque! ¡Ay, mi beque! Pongo la mantita y ahora traemos más mantitas. ¡Pero mira aquí con la paja! ¡Qué chulo la paja! ¡Mira! ¡Qué bien! ¡Ven aquí! ¿Ven aquí el sucatito que usa la mantita? ¡Toma! ¡Ahí! ¡Esta de calentito! ¡Venga! Ya he visto mal vivir. Venga, con tu hermano. Venga. Se nos ponemos las amparitas de calor. Que el papi se va una horita nada más. Ahora viene. ¿Eh? Mira, mira quién es. Mira. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! Lo deja un rato y es como... Venga, ya está. Ya está, mira. Se van a dormir. Mira con su hermanito. ¡Ay, por favor! La puerta de miña va a cuidar de la hermanita. ¿Eh? Ahora traemos más mantitas. ¿Eh? Acaba de tomar el biberón, o sea que... Mira, aquí. ¡Ea! Portarse bien. ¿Eh? ¡Ay, mi niño! No me cuesta, ¿eh? Bueno, a medio día estoy aquí. Bueno. ¡Ay, mi niño!